Siempre ha jugado a dar mucha pena, que hay pena penita mía, y entonces a ver si Casado y lo que queda de Ciudadanos le apoyan. Pero yo... es un hombre sin proyecto ninguno. Ahora, qué paradoja la de hoy. Por un lado, Carmen Calvo prometiendo reformar el título de la Constitución para dar las concesiones, y por otro lado, en la diputación permanente hay que votar en favor de cosas contra los separatistas. Es que es muy alarmante. ¿En qué quedamos, no? Es que la secesión... bueno, Carlos sabe más de esto, pero la secesión virtual o ciber de Cataluña es peligrosísima. Esos son temas muy complejos en este mundo, donde los datos... pues es casi lo más importante que el dinero y el petróleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que, de verdad, que leéis a Iván Redondo y a Pedro Sánchez, este es el enésimo intento de un personaje imposible. Tenía el pacto, como decía el otro día Alfonso Guerra, que yo recomiendo esas declaraciones, son bastante interesantes y muy divertidas. Decía, pues si ya tenían el pacto hecho, que lo hubiera sacado y a gobernar, pero es que este hombre, yo creo que enerva. Yo creo que hay un problema fundamental de liderazgo y de miembros personales que el hombre no está a la altura del cargo.